Cierre revista Psicotube edición 11 año 8. Hemos llegado una vez más al cierre de nuestra bien amada revista de humanidades Psicotube. Los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Les recordamos suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta y lo contrario, recuerden seguir apoyándonos con sus generosas contribuciones al Paypal de la cabecera del canal, que tenemos revista Psicotube TikTok, la página de fans de Educando en Finanzas para Padres e Hijos, el grupo de Facebook de la revista Psicotube, adquirir mis libros novela Neoapocalipsis, cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2, y psicología y videojuegos volumen 1 y es todo, Dios mediante nos vemos en la siguiente edición de nuestra bien amada revista, y con lo mejor del contenido en cada número.